En este vídeo te voy a enseñar a hacer paso a paso este circuito que es una lámpara que parpadea al ritmo del led y viene siendo la práctica 5. Los materiales que vamos a necesitar es un relevador de 5 voltios de 5 terminales, una resistencia de 10 kilohmios, una resistencia de 470 ohmios, un transistor 2N3904, un led destellador. Cabe aclarar que el led destellador no es un led común y corriente, este viene siendo el led común, el normalito, y este es el led destellador y como pueden ver parpadea constantemente. También vamos a necesitar cables para hacer las conexiones, el protobor, un socket o también pueden utilizar un portalámparas como este, una clavija con sus dos cables, un tomacorriente para conectar la clavija, una lámpara de 120 voltios y para alimentar el circuito podemos utilizar una pila de 4 a 5 voltios o un cargador o eliminador de 5 voltios. Ok, aquí tenemos lo que es el diagrama del circuito y en mi opinión diría que tengan muchísimo cuidado al momento de hacer las conexiones porque ya estamos utilizando un voltaje de 120 voltios y si hacemos una mala conexión podemos hacer un cortocircuito muy feo. Un corto de 120 voltios es muy parecido a esto. Lo primero que vamos a hacer es conectar unos simples cablecitos de positivo a positivo y otro de negativo a negativo y hacemos lo mismo en esta otra parte de acá y en esta parte es exactamente lo mismo, conectamos un cable de positivo a positivo y otro cable de negativo a negativo. Ok, vamos a poner el transistor de tal forma que la cara plana del transistor quede mirando hacia nosotros, el terminal que está del lado izquierdo es el emisor, el terminal que está en el centro es la base y el terminal que está del lado derecho es el colector. Vamos a conectar con un simple cable el emisor del transistor a negativo, después vamos a conectar una resistencia de 10 kilohmios también a negativo y el otro terminal de la resistencia se va a conectar a la base del transistor. Listo, conectamos el terminal izquierdo del transistor con un simple cable a negativo, después conectamos una resistencia de 10 kilohmios a negativo y el otro terminal de la resistencia lo conectamos al terminal del centro del transistor. Ahora vamos a conectar lo que es el led, el terminal positivo del led lo conectamos directamente a positivo, después conectamos una resistencia de 470 ohmios a la base del transistor y el otro terminal de la resistencia lo conectamos al terminal negativo del led. Recuerden que el terminal más largo del led es el positivo y el terminal más corto es el negativo y de esta forma quedó. Conectamos el terminal positivo del led directamente a positivo con un cable y luego conectamos una resistencia de 470 ohmios a la base del transistor que es el terminal que está en el centro y el otro terminal de la resistencia lo conectamos al terminal negativo del led. Ahora le vamos a soldar un cablecito a cada terminal del relevador, menos a este terminal, de tal forma que quede así. Estos dos terminales que están aquí es la bobina del relevador, este terminal es el terminal común, este es el contacto normalmente abierto y este es el contacto normalmente cerrado que no lo vamos a utilizar, este terminal del relevador lo vamos a conectar al colector del transistor y este terminal lo vamos a conectar directamente a positivo y de esta manera quedó, este terminal lo conectamos al terminal del lado derecho del transistor y este terminal lo conectamos directamente a positivo. Ahora cualquiera de los dos cables de la clavija lo vamos a conectar a un terminal del socket o portalámparas y el otro cable de la clavija lo vamos a conectar a este terminal del relevador. Y listo, uno de los dos cables de la clavija lo conectamos a este terminal del relevador y el otro cable de la clavija lo conectamos a un terminal del socket o portalámparas. Si el cable de la clavija no entra en el cuadrito del protoboard le pueden quitar y los conductores al cable para que pueda entrar en el cuadrito. Y ya por último conectamos este terminal del relevador al otro terminal del socket o portalámparas. Y así fue como quedó, este terminal lo conectamos con este terminal del relevador. Y listo, ya por fin acabamos el circuito. Ya ven, si se pudo. Ya nomás conectamos la clavija a una extensión, enchufe, contacto, toma corriente, bueno, a eso. Si conectaron la clavija y no tronó, quiere decir que lo hicieron perfectamente bien. Los felicito. Ya nomás conectamos la segunda alimentación que es de 5 o 4 voltios y ya debería de empezar a funcionar el circuito. El positivo lo conectamos al positivo del protoboard y el negativo pues al negativo. Ahora, ahí va. Ahí está, aquí volé. Un total éxito. Y el circuito trata de que la lámpara tiene que parpadear al ritmo del LED. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado y si es así te invito a suscribirte a mi canal. Eso te lo agradecería demasiado. São 번ificado. 2 5 8 1